La doctora Soraya Narváez es nuestra referente en materia de medicina estética en el programa. Antes de compartir el diálogo que mantuvimos con ella, cariños especiales para mi amiga Laila Deiter, para Mónica Sobrino y para Gerardo Barrantes, que cumplirán años el día 8 de octubre, y otro cariño especial para Mónica Frete, que lo hará el 9. Hablamos principalmente de lo que es hiperhidrosis axilar, que es la experiencia donde mejor resultado tenemos. Obviamente hay que hacer una consulta, a veces el paciente ha agotado instancia con todo tipo de lociones y de tratamientos dermatológicos, ha controlado la ansiedad y sigue este cuadro. Nosotros aplicamos toxina botulínica tipo A. En la axilar, sobre todo, tenemos prácticamente un 100% de excelentes resultados en donde el paciente a los 3 días empieza a dejar de transpirar y a los 15 días, 3 semanas, 21 días, el paciente realmente ha logrado un resultado extraordinario que dura 6 meses, 9 meses o un año, dependiendo de cada paciente en particular. Solucionamos este problema, que además muchas veces se contamina con la flora propia de la piel y se genera algo que se llama bromidrosis, que además de la transpiración excesiva, el paciente padece o tiene un olor desagradable que lo condiciona mucho más. Así que un problema que algunos pacientes lo padecen y tiene una solución muy rápida, simple, en el consultorio, prácticamente indolora y que la verdad que a los pocos días va a notar un excelente resultado. ¿Quiénes consultan más por hiperhidrosis, hombres o mujeres? En general hay hombres y hay mujeres, hay adolescentes también que se pueden realizar el tratamiento. En verte bien, nosotros en la estadística tenemos más pacientes varones, lo que no quiere decir que sean a nivel mundial, digamos, la mayoría de los pacientes. ¿Y por qué se produce? Distintas causas, la ingesta de algunos medicamentos, algunas enfermedades, pero la ansiedad a veces es como la causa principal. Son pacientes que no tienen una causa aparente, no tienen ninguna enfermedad y en realidad se genera como un círculo vicioso, más ansioso se pone, más nervioso se pone, se tiene que exponer o está ante una situación que le genera estrés y no puede controlar esto y es como que esto aumenta. ¡Gracias! ¡Gracias!